La casa de esta concejal fue baleada y aparentemente estamos hablando de la votación nuevamente por la intervención de la municipalidad y es ahí donde surge esto, ¿verdad? Lo cierto es que cinco impactos le dieron a la casa. Bueno, hablamos de la concejal Gloria Escobar, ella fue la víctima, ¿verdad? Ahí se nota. Ahora sí ya pusimos el círculo y se ve perfectamente el disparo de los motociclistas ahí cuando pasan, ¿verdad? Ahí se nota, ahí se ve. Ahí, ahí, va. Tres, cuatro. Cuatro disparos en esta toma, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto pesa la vía? Cinco supuestamente. Se nota también en la otra toma, ¿verdad? Cuando pasa la motocicleta ahí sigue disparando, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los disparos. Muy difícil con esta imagen en el circuito observar, ¿verdad? Porque se nota que es una rostra de nada. Ninguna característica no se puede tener de... No sé si van a tener características las motocicletas. Puede ser de alguna u otra toma. Puede ser en otro circuito cerrado, por ejemplo, de la esquina, cuando está viniendo la motocicleta, ¿verdad? Cuando va a doblar o no sé si dobla o cruza ahí la calle. Pero en algunos sectores donde exista mayor iluminación y haciendo recorridos seguramente van a poder tener mayores detalles de esto que ocurrió en Pedro Juan Caballero. De concejal golpista la califican a ella por este voto que realizó, que son siete supuestamente que piden la intervención de la municipalidad a cargo del intendente José Acevedo. Sí, misma, en este momento estamos realizando el procedimiento. Como usted está mencionando, era ese disparo contra la muralla de la concejala Gloria Escobar. De parte de dos sujetos, quienes se encontraba a bordo de una motocicleta, según la imagen que nosotros ya visualizamos acá en el domicilio mismo. Los ocupantes del biciclo no pararon para realizar el disparo contra la muralla de la vivienda de la concejala. El mismo, los supuestos autores en movimiento realizaron el disparo según la imagen que nosotros captamos. De esa manera nosotros ya impartimos también capturas de los supuestos autores para la búsqueda y localización en todos los móviles patrulleros y en área metropolitana para intensificar la búsqueda de los supuestos autores. ¿Cuántos impactos llevará aproximadamente, comisario? Hasta el momento se encontró cinco vainillas servidas de calibre 9 milímetros de parte de los personales criminalísticas. También se pudo constatar hasta el momento de las cuatro impactos por las murallas del frente de la vivienda de la concejala Gloria Escobar. Y también ya se convocó gente de investigaciones para la búsqueda de los supuestos autores. ¿Qué tipo de proyectil se utilizó en este caso, comisario? La vainilla de 9 milímetros se encontró en el pavimento, creemos, presumimos que sea pistola calibre de 9 milímetros. ¿Solo daños materiales, comisario? Gracias a Dios, hasta el momento pudimos observar daños materiales.